Se arreglan bien su carita, sus mejillas bien pintadas Son hembras de corazón, siempre andan bien alineadas Se perfuman con armani y se vistian con bucanas Son las plebitas de arranque, que les gusta andar al cien En su bolso traen billetes, una escuadra y su nectel Su delirio son los hombres, paseándose por doquier Les gusta el baile, irse de parranda, tomar cerveza y también bucanas Son sus uñas largas, bien decoradas, tacones altos, bien arregladas Son cuatro plebitas que son de arranque, que están bien puestas, no hay quien se arranque Carros de lucos, trucas del año, allá en Durango las ven paseando Son las plebitas de arranque, que les gusta andar al cien En su bolso traen billetes, una escuadra y su nectel Su delirio son los hombres, paseándose por doquier Les gusta el baile, irse de parranda, tomar cerveza y también bucanas Son sus uñas largas, bien decoradas, tacones altos, bien arregladas Son cuatro plebitas que son de arranque, que están bien puestas, no hay quien se arranque Carros de lucos, trucas del año, allá en Durango las ven paseando Les gusta el baile, irse de parranda, tomar cerveza y también bucanas Son sus uñas largas, bien decoradas, tacones altos, bien arregladas Cuatro plebitas que son de arranque, que están bien puestas, no hay quien se arranque Carros de lucos, trucas del año, allá en Durango las ven paseando